Hola comunidad de Ceros, tengo el gusto hoy de presentarles un pequeño vídeo de un EDC atendiendo el reto de Ovidio Calvet en su canal de Wknives de un EDC cuyas cosas valgan menos que 50 dólares sumadas en total bueno, esta es una pequeña billetera que yo hice para aportar los documentos le doy un valor escaso de 5 dólares estas son unas toallas húmedas de alcohol, un alcohol, valen ni un dólar un poco de cuerda, unos 3 metros, también no llega a un valor de medio dólar un bolígrafo, que es obsequio y promoción de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Costa Rica aquí se llama colegio, es un obsequio, en todo caso es un bolígrafo un costurero, entre agujas, hilos, enhebrador, gasillas no creo que esto llegue a 2, 3 dólares un pequeño grupo de banditas o curcuritas, bloqueador solar y goma loca y unas bridas plásticas y en el otro es un botiquín de medicamentos, de analgésicos y demás anti-inflamatorios, anti-histamínicos una navaja multiherramientas de marca Metabo de las herramientas de trabajo con 10 funciones un pequeño mechero esta navaja, perdón, costó alrededor de 10 dólares estaba muy en promoción cada una de estas cajitas esta vale como unos 7 dólares el botiquín un mechero que vale escaso un dólar un foco que me costó 2 dólares y un silbato y un punzón o palillo que costó en total con el silbato cuesta alrededor de 5 dólares y finalmente pues va todo metido en esta pequeña pequeño pouch un pouch que vale también alrededor de de 10 dólares gracias 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 Gracias.